3, 1... Hola, bienvenidos a nuestro barrio Bellavista en Soacha, Colombia. Mi nombre es John. Y yo soy Brian. Pertenecemos a la Fundación África Sin Fronteras y nuestro proyecto verde es reciclarse en las montañas de Soacha. ¿Qué hicimos? Agrupar amigos y amigas de todas las edades para transformar lo que muchos conocen como basuras en hermosas obras de arte hechas por los niños utilizando la imaginación de todos. Los dos pasos fueron, primero, invitar y agrupar. Para esto, utilizamos nuestros personajes teatrales y fuimos puerta a puerta invitando a los voluntarios de la comunidad. También hicimos afiches para que las personas de Bogotá nos acompañaran y participaran en nuestro proyecto. Segundo, aprender. Después de tener nuestro equipo de trabajo, hicimos una pequeña charla para nuestra comunidad sobre el manejo de residuos, cómo reciclar y cómo disminuir la cantidad de basuras. Dejamos canecas especiales para reciclar en nuestro centro cultural y así continuamos con el proceso. Tercero, recolectar. Nos armamos de guantes, tapabocas, bolsas y mucha aptitud para salir a recolectar. Y este es nuestro cuarto paso. Crear usando una gran parte de los materiales reciclados. Los niños hacen hermosas figuras que dejamos en los lugares más significativos del barrio para generar conciencia. Por último, socializamos pegando carteles informativos por todo el barrio. Además, en las obras que hicimos, dejamos una pequeña reseña del proceso por el que pasaron las basuras. Bien amigos, esperamos que les haya gustado nuestra idea y como nosotros, empiecen a cuidar nuestro planeta. Porque los jóvenes tenemos poder. ¡Mucho poder! ¡Hasta la próxima! Arte sin fronteras Arte que transforma corazones